Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a TVU Noticias Central, esta edición de sábado ya 11 de diciembre. Pasemos a revisar las principales informaciones de hoy. Comienzan a despejar la franja por donde se construirá el tramo final del Puente Bicentenario. Una larga espera de un viaducto que pretendía estar listo en 2014 con una conexión directa con Avenida Chacabuco. Se acerca Navidad y vimos si hay o no stock del regalo favorito para grandes y pequeños, la bicicleta. Además, abordamos sus propiedades para sus usuarios. Y bueno, ha sido una larga espera el inicio de obras o por lo menos el tramo final que queda del Puente Bicentenario o Patricio Elwin que conecta San Pedro con Concepción y viceversa. Por supuesto, lo cierto es que ya se ha avanzado en algo y se inician las obras preliminares a la obra gruesa. Veamos la siguiente nota. Puente Bicentenario o Patricio Elwin, obra que lleva casi una década sin terminarse. Una nebulosa para la conectividad hoy más necesaria que nunca entre el norte y sur del Bío Bío. La intervención más grande ya está hecha, pero aún falta este tramo entre Aurora de Chile y calle Chacabuco que en más de alguna oportunidad se ha pospuesto. El MOP trabaja en obras preliminares antes de la anhelada etapa final. Ya vamos a entrar en la etapa de construcción del viaducto propiamente tal y por lo tanto eso hace necesario una intervención mayor y los cambios de servicios que actualmente estaban donde estaban a acomodarse a una nueva situación que va a ser el viaducto. Despeje de la faja y obras de servicios que son los previos a la intervención gruesa que pretende por fin conectar San Pedro de la Paz con Concepción hasta Avenida Chacabuco. El viaducto desde un inicio sería soterrado, pero el paso del tiempo ha dicho otras cosas. Nosotros siempre pensamos que el paso iba a ser a nivel, por lo tanto manifestamos nuestro reparo a esta infraestructura que iba a sobre nivel que en un principio se nos podíamos concluir que era contraria al soterramiento de la línea férrea. Nosotros esperamos, no obstante aquello, que en este paso sobre nivel que pueda concretarse un proyecto tan anhelado y tan deseado por Concepción como el soterramiento de la línea férrea para poder abrir nuestra ciudad hacia la costa del río Bío Bío. El parque automotriz crece y crece. Los tacos ya no solo son en hora punta. Se agudizan por los importantes volúmenes de ventas de vehículos nuevos. Automovilistas y transporte público ven con esperanza que se concrete el viaducto. Y hace mucha falta el tema del puente, especialmente en la mañana. En la mañana acá se llama un taco infernal. Imagínate un sábado a esta hora, igual se genera congestión, entonces esto se quintuplica en un día de semana en hora pic. Cualquier avance para el taco sirve, y otro puente más, ojalá. Sí, escuchó bien. Incluso se pide otro puente para evitar la congestión. Lo concreto es que el actual viaducto, luego de un sinfín de anuncios en esta última década, podría estar terminado en 2023. Mientras, paciencia. Habrá que seguir esperando y ojalá se concrete pronto, por supuesto. Una de las noticias de la semana tuvo que ver con la decisión de la familia de apelar, por supuesto, al fallo en contra de quien atropelló a su hijo. Estamos hablando de Manuel Rebolledo, alias El Polera, que fue arrollado por un infante de Marina en Talcahuano en el contexto del estallido social. Lo cierto es que fue finalmente declarado como cuasi delito de homicidio, mientras que la familia, por supuesto, pedía que fuera un homicidio. Veamos la siguiente nota de Flavio Araneda. Este domingo, el Tribunal Oral en lo penal de Concepción dictó sentencia en tal vez uno de los casos más simbólicos del estallido social. Se trata de la muerte de Manuel Rebolledo, de 23 años, quien falleciera atropellado por un camión militar conducido por un infante de Marina. La condena, 541 días de presidio remitido a Leonardo Medina, infante de Marina, lo que quiere decir que no irá a la cárcel por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019 en Talcahuano. El fallo fue unánime, es decir, los magistrados consideraron que estaban en presencia de un cuasi delito y no un homicidio. Por el día de ayer supimos de la sentencia que no los conmueve con nada. ¿Por qué? Porque ya qué más pedir, pues si está dando la diligencia que el video, creo que lo dice Clarito, lo dice todo, y iremos por la apelación exigiendo cárcel para el asesino con una pena alta. Para la familia de Manuel, la sentencia no se ajusta a los hechos y evidencias que presentaron en las distintas instancias judiciales y por lo tanto esperan que el juicio se anule. Ahora tenemos 10 días para interponer un recurso de nulidad. Nuestro abogado, don Marcelo Villena, está trabajando en eso y queremos que se anule el juicio oral y la sentencia, queremos otro juicio con nuevos jueces, queremos otro juicio con jueces que no le den privilegio a los asesinos de su propio pueblo. Con todo lo anterior, se confirma la presentación de un recurso de nulidad en los próximos días. Para ello, argumentarán nuevamente que existió dolo e intencionalidad de asesinar o matar a Manuel, que dejó una hija de dos años. Nosotros desde los comienzos de la causa hemos sostenido que el acusado actuó con dolo, es decir, con voluntad, con conciencia y voluntad de causar la muerte del hijo de mis representados y en ese escenario la condena tendría que ser muchísimo más alta y además de cumplimiento efectivo. A más tardar el 15 de diciembre próximo, estaremos presentando nuestro recurso de nulidad para solicitar al Tribunal Superior Jerárquico respectivo que se anule el juicio y la sentencia. Además, a Leonardo Medina se le aplicó la suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena, como así también el pago de las costas de la causa, por lo que no podrá seguir ejerciendo como infante de Marina mientras dure la condena. Bueno, y veamos un tema que le hemos dado seguimiento y se trata de un hallazgo de maquinaria que pertenecería a la ex-CCU en el barrio Pedro de Valdivia. Lo cierto es que, claro, se encuentran estas maquinarias, pero paralelamente se estaban realizando un mejoramiento de unas calles y el hallazgo habría paralizado esto, por supuesto, esperando qué se va a realizar o qué se va a hacer finalmente con lo encontrado en ese lugar. Veamos la nota de Karen Cifuentes. Hace casi dos meses le contamos en TVU Noticias sobre el hallazgo histórico de maquinaria abandonada perteneciente a la empresa de cervecerías unidas. Se trata de equipos que fueron parte de la primera fábrica cervecera instalada en Pedro de Valdivia y que luego pasó a ser de la compañía de cervecerías unidas, CCU, un descubrimiento que apareció justo bajo las obras de pavimentación que se estaban ejecutando en el lugar y las que ahora se encuentran paralizadas. La problemática surge debido a que las maquinarias son un descubrimiento arqueológico que debería ser declarado patrimonio y para ello se requiere el pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales que dependa a su vez de un oficio que los vecinos dicen el serbio no ha enviado. Toda esta parte que no se ve pavimentada está detenido esperando esa solución y ese oficio que tiene que ser enviado al Consejo de Monumentos Nacionales, como dije antes, el cual no ha sido enviado. Eso lamentablemente perjudica los tiempos de la obra. Pese al valor histórico de las piezas existe preocupación de parte de los vecinos. Robos y accidentes son parte del panorama que viven hoy en día cuando las obras están paralizadas. Se puede ver que la calle está despareja, no pueden salir los autos, han habido robos, hay peligro con los niños. Yo de hecho tengo niños pequeños que hay que estarlos viendo porque están los escombros. Y esto les prometo que ha sido una enfermedad, un estrés. Yo tengo que estar saliendo, tengo que irme afirmando por las murallas. Yo asisto a todas las reuniones. Se le pidió a la constructora que por favor nos dejaran una vía viable. 90 días y resulta que hemos perdido, la constructora se aleja y hemos perdido mucho tiempo con esto porque ya llevamos, vamos a cumplir los 90 ahora en diciembre, pero parece que vamos a terminar en marzo esto. Consultamos a Servio sobre la terminación del proyecto, ya que el plazo de la obra era de 90 días, es decir, que debería estar terminada para este 26 de diciembre. El director confirma que en dos semanas más recién podrían retomar los trabajos. Se determinó inmediatamente la paralización temporal de las faenas en ese sector y desde ahí a la fecha el equipo técnico del Servio ha estado desarrollando el proyecto que va a ser presentado en el transcurso de las próximas dos semanas al Consejo Monumento para su revisión visto bueno y esperamos poder materializar esa obra una vez aprobado por parte del Consejo Monumento. ¿Qué dice la Ceremi de Vivienda y Urbanismo? Ya que el proyecto fue financiado por el programa de pavimentación participativa, entonces, ¿qué pasará con la terminación de las calles? Se va a conservar o a proteger esa maquinaria que se descubrió en la ejecución de las obras de pavimentación. Así que hoy día lo que estamos haciendo es generando ese proyecto que se presenta al Consejo Monumento Nacional, el Consejo debe autorizarlo para que en definitiva se logre un equilibrio entre la protección y el resguardo de este patrimonio con la mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos que están en el sector. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales manifestaron que están en proceso de recabar los antecedentes para la protección adecuada de la maquinaria. Cabe señalar que la obra no se encuentra paralizada en su totalidad, sino solamente se solicitó no afectar el sector puntual de hallazgo y que actualmente el Consejo Monumento se mantiene a la espera del ingreso del proyecto por parte de Servicio Vivo Vivo. La planta cervecera operó desde 1874 a 1999, cuando ya era la empresa de cervecerías unidas. En su momento de gloria en este lugar, convertido en ruinas, trabajaron miles de personas y hoy solo queda el recuerdo que a través de estas máquinas se quiere conservar. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de educación en general básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea general básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas. Pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en ciencias y matemáticas o lenguaje e historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio Educación General Básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Chile decide a través de los medios UDEA. Los órganos y tejidos tienen el derecho a seguir viviendo y tú al cumplir 18 tienes el derecho de donarlos. Si tu deseo es donar, comunícaselo a tu familia. Infórmate y descarga el libro de los derechos de los órganos y tejidos en yodonovida.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno y después de TVU Noticias, de martes a viernes siempre tenemos mensaje directo. Pasemos a revisar parte de lo que fue un programa donde conversamos sobre movilidad, los desafíos que tiene el transporte público, pero sobre todo el caso de San Pedro de la Paz. ¿Cómo fomentamos el transporte público y dejamos, les decimos a la gente, deje su auto en la casa porque tiene un transporte público eficiente si no hay conductores que manejen las micros? Incluso, por ejemplo, estamos hablando de el biotren, ya llega hasta Coronel Lota, pero no tiene estación en todos lados, obviamente. Entonces, a no todos les sirve. Las micros, Coronel Lota, tampoco a todos les sirven. Cuando hablamos de Candelaria, Boca Sur, San Pedro de la Costa, llega una línea, dos líneas con suerte y la cantidad de máquinas es insuficiente para la cantidad de población. ¿Cómo fomentamos el transporte público si no hay conductores y las personas tienen que ver obligadamente usar moto, bicicleta o el auto? Yo creo que hay dos dimensiones que destacaría. La primera es que la regulación del transporte público, con algunas actualizaciones, pero primordialmente es del siglo pasado. Yo siempre digo eso. La última licitación fue pensada del año 99. Entonces, estamos hablando de un esquema de funcionamiento que es del siglo pasado. Los operadores, dentro del entorno en el que están, yo creo que hacen lo que mejor pueden. Este problema asociado a los choferes es un problema nacional y que está asociado en gran medida a los esquemas a propósito de gobernanza, de gobernanza, de transporte público y del énfasis que se le da desde el punto de vista presupuestario del transporte público. Todavía seguimos invirtiendo más en infraestructura para los automóviles que para el transporte público. Mientras eso no pase, o sea, las consecuencias van a ser evidentes. Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo que quería destacar también es que no podemos pensar en la bala de plata que va a solucionar los problemas. El biotren, por muy azul y bacán que esté ahora, no va a solucionar todos los problemas. La movilidad es intermodal. Eso significa que tenemos que pensar en fomentar fuertemente la bicicleta, la caminata, el transporte público y todos los modos posibles acercar las actividades. En el fondo, esta multidimensionalidad es la que echamos mucho de menos. Es mucho más complejo que pensar en cortar una cinta para extender un biotren a esta lota. ¿Cómo fomentamos el transporte público cuando todo nos dice ocupa el auto porque la micro no va a pasar a la hora que corresponde? No sé hasta qué hora voy a tener micro porque la fiscalización no alcanza para todos. Entonces, ¿qué me queda? ¿Ocupar el auto? O sea, ¿qué es lo que dice el ciudadano? Bueno, yo coincido absolutamente. La solución es compleja y como tú dices, no existe la bala de plata. No, para nada. No, y por eso es tan importante lo que nosotros estamos propiciando como Smart City, que es esta mirada desde arriba holística del cómo distribuimos los servicios para disminuir el transporte, cómo distribuimos las áreas públicas para disminuir el transporte, cómo se densifica la ciudad de manera equilibrada, para también no concentrar el transporte en un solo punto, colapsar un punto de la ciudad. Es complejo, es lo que tú dices. Uno lo mira y lo mira de una manera muy compleja. Ahora, tenemos que pensar en las caminatas, tenemos que pensar en el uso de la bicicleta sin lugar a dudas, pero tenemos que pensar en un sistema de transporte que a la gente tenga más provecho que usar el auto. En el fondo, que tenga horarios, que cumpla los horarios, que tenga un estándar que sea mejor que el del auto, que tenga un costo que sea mejor que el del auto, que yo sé que si a tal hora salgo, a tal hora llego. Parte, por supuesto, de la conversación en mensaje directo, lo puede revisar, por supuesto, en www.tvu.cl y a través de nuestras redes sociales también opinar sobre los distintos temas que abordamos. Vamos a otro tema también que estuvo durante la semana y que comenzó y que era anhelado por los padres, por lo menos para los niños entre 3 y 5 años que ya pueden ser inoculados con la vacuna para el COVID. Se cumple casi un año del inicio de la vacunación en Chile, el que comenzó con el personal de salud. A 12 meses de este hito, se inició el proceso de vacunación para niños y niñas entre 3 y 5 años de edad. Los dos primeros días será para menores inmunocomprometidos y con conmovilidades específicas. El Instituto de Salud Pública ya hizo la aprobación de la vacuna Sinovac para niños de 3 a 5 años, por lo tanto, el llamado a la población es que a todos estos pequeños puedan traerlos desde el día lunes y martes para niños con comorbilidades o con problemas de inmunosuprisión. Y también el día, desde el día 9 en adelante, son niños en población en general, niños de 3 a 5 años. En una pandemia que continúa su crecimiento y evolucionando en diferentes variantes, la protección a la población más pequeña se hace fundamental. En realidad me parece muy importante porque así nuestros niños están protegidos y pueden hacer una vida normal dentro de lo que cabe de lo que estamos viviendo en contexto pandemia. Por lo tanto, que los niños se vacunen porque es la forma de protegerlos y de que puedan hacer una vida normal. El programa de vacunación tiene como objetivo acercar a 60.000 niños y niñas en la región del Bio Bio, en tanto a nivel nacional son más de 700.000 los que pueden recibir las dosis contra el COVID-19. Luego de la vacunación hay que estar atentos a ciertos síntomas adversos que se pueden manifestar. Nosotros tenemos un periodo de 30 minutos donde el menor debe esperar en el lugar de vacunación en el caso de que existiera algún efecto adverso y poder entregar la ayuda oportuna también en cuanto a lo clínico. Cabe destacar que también pueden haber algunas otras síntomas como por ejemplo fiebre o dolor de cabeza, algún malestar estomacal, dolor en el sitio de punción, lo cual es normal, pero si se agrava cualquier sintomatología dirigirse a su red asistencial más cercana. La inoculación de los menores son los mismos en que se desarrolla actualmente el proceso normal. De esta forma se avanza en la cobertura que busca llegar a toda la población chilena. Hemos vivido una sequía de más de 10 años ya, lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad, en especial a las regiones del norte, porque ya no tienen agua. Quise venir a estudiar al campo chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos, que era lo que yo me quería dedicar. Sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos. Y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan. Poder repartir de mejor manera el agua, creo que eso es súper importante para las próximas generaciones. Soy Carla Rodríguez, tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción, Campus Chilla. Para nosotros el mejor regalo es poder cambiar tu futuro, hiperconectándote para que estudies, emprendas, te entretengas, aprendas, te reúnas y sueñes. Por eso en esta Navidad queremos darte las gracias a ti y a los millones de chilenos que eligieron mundo para estar más conectados que nunca. ¡Feliz Navidad les desea, Mundo! Fibra e hiperconectividad al alcance de todos. ¡Ya Felipe! ¡Vamos a lanzar! Para que toda niñez sea maravillosa, protejamos a nuestros niños. Hoy nace Mejor Niñez, una gran red de apoyo para proteger sus derechos y promover su desarrollo integral. Conoce más en mejormiñez.cl Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Y hablemos de Ingeniería Agrícola, una carrera que imparte la Universidad de Concepción en el Campus Chillán y tiene una relevancia e importancia gigantesca, sobre todo hoy, con los desafíos que tiene el sector. Veamos la siguiente nota de Flavio Araneda y Miguel Formas allá en Chillán. La falta de profesionales, expertos en gestión de recursos hídricos y en soluciones tecnológicas para la agricultura en un contexto de sequía en el país ha favorecido el aumento del salario promedio de los ingenieros civiles agrícolas en los últimos años. En la sede Chillán de la Universidad de Concepción conocen de este tema y entienden que es una profesión que será cada vez más demandada. La carrera en sí ha estado muy bien catalogada hoy en día producto de que los profesionales que han salido de esta casa de estudios y de la facultad de Ingeniería Agrícola han dejado bien puestos en nombre de la carrera. Entonces, en sí, la demanda por nuestros titulados ha sido en el último tiempo bastante grande y amplia en diversas áreas del área de la agricultura. Principalmente en el área de recursos hídricos. En el ranking que elabora el sitio web dondeestudiar.cl, desarrollado por Corfo, ubica en el puesto número 14 a la carrera de Ingeniería Civil Agrícola de la Universidad de Concepción como una de las mejores remuneradas en Chile. La carrera tiene mucha demanda, de hecho a mí cerca de seis meses antes de yo poder terminar mi carrera ya me estaban llamando para poder optar a nuevos desafíos laborales, por decirlo así. La Ingeniería Civil Agrícola se enfoca en la gestión de los recursos hídricos, es la ingeniería civil aplicada a la agricultura. Esta carrera tiene la particularidad que es única en el país, no se dicta en ninguna otra universidad. Se creó en 1988 como una forma de dar respuesta a la necesidad de modernización tecnológica en el sector abordando la mecanización y el riego. Con los años ha ido evolucionando y vemos que después de periodos muy largos de sequía que hemos tenido, no sé, 20 años sucesivos de escasez, ya los requerimientos son, por ejemplo, en formulación de políticas públicas, de administración del recurso hídrico a nivel de organizaciones de usuarios de agua y por ahí, desde lo que era enfocado netamente en tecnificación, se fue a la administración y a la formulación de políticas públicas. Esta es una de las razones porque la carrera de Ingeniería Civil Agrícola de la Universidad de Concepción es de las mayores remuneradas al cuarto año de haber egresado. Un millón setecientos noventa mil pesos mensuales para los profesionales al cuarto año de haberse titulado de la carrera de Ingeniería Civil Agrícola de la Universidad de Concepción. ¿Por qué? Porque su labor es destacable. Se hacen cargo de un problema del recurso hídrico que atañe a todo el país. La sequía que lamentablemente sigue estando presente año tras año. No hay duda que tienen tremendos desafíos, por supuesto. Cambiamos de tema y se acerca la Navidad y uno de los regalos predilectos es la bicicleta. No solo quisimos abordar si hay stock, sino que también los beneficios que esta tiene. Y bueno, y con respecto al stock, ¿hay o no para comprar en Concepción? Veamos la siguiente nota. La Navidad ya se siente en el ambiente y con ellos los regalos. Diversos juguetes y artículos ofrece el comercio y uno de los regalos que no puede faltar es la primera bicicleta. Y es que este artículo ya es parte de la vida cotidiana de todos los chilenos y no tiene solo un objetivo recreativo, sino que se utiliza como medio de transporte y sobre todo como ayuda a la salud física. Los stocks comienzan a llegar de a poco, no solo de bicicletas, sino que elementos de protección para las mismas, los cuales han tenido una gran demanda debido a la pandemia. Como el típico regalo navideño, que está la bicicleta para el niño, ¿cierto? La Aro 12, Aro 16 para el regalón, ¿me entiende? Tenemos bicicleta para toda la edad, en realidad. De hecho, ahora ya la bicicleta, bueno, hace bastante tiempo ya, no es un regalo para niños. Realmente se ocupa ahora por el tema de transporte, al trabajo, ¿me entiende? Entonces ya más que un regalo pasa a ser como una herramienta para movilizarse. En el momento la demanda sigue como venía, porque la verdad con esto de la pandemia la gente se abarta la bici. Entonces nosotros todo el año hemos tenido una fuerte demanda por parte del público y lo que se ha mantenido en diciembre. Esperamos que ahora cuando venga, se vaya acercando la Navidad, esta demanda aumente. Es regalo o autorregalo perfecto para que el viejito pascuero deje una en el arbolito de todos los pequeños este 25 de diciembre. También nos sirve por actividad física. Es un buen deporte, se trabaja todo el cuerpo y para los niños en general es súper bueno. Comenzar a usar la bicicleta a temprana edad trae múltiples beneficios. Y él lo sabe Roberto, un amante de los vehículos a dos ruedas, que nos recomienda la bicicleta ideal para los niños y niñas que comienzan su vida activa. Al momento que ustedes los padres le compren una bicicleta a sus hijos, traten de que el fierro del marco no quede pegado a la zona pública de los genitales del menor. ¿Por qué? Porque la menor bajada, ya sea de una niña o un niño, al momento de bajar e impactar en el marco va a sufrir un golpe, un golpe que va a ser bastante doloroso. Lo más importante es que ayuda al estado físico, fortalece el corazón y es una manera de adentrarse al mundo del ejercicio y evitar el sedentarismo. Para empezar tenemos que entender que la bicicleta o el desarrollo de ejercicio a través de este implemento es un ejercicio que es de bajo impacto. Ya por lo tanto nuestras articulaciones van a estar un poquito más protegidas. Además es un ejercicio que se desarrolla en cadena cinética cerrada. ¿Qué significa esto? Que el pie va a estar siempre en contacto con una superficie, en este caso el pedal. Por lo tanto se van a incorporar o van a ser utilizados muchos músculos y articulaciones a la vez. Un ejercicio quizá básico para que un niño lo haga seguro a nivel de riesgo de lesión. Otro de los efectos positivos que tiene la bicicleta es el cuidado del medio ambiente. Después de inauguradas las últimas zonas 30 en Concepción, los ciclistas piden convivencia vial, ya que el aumento de bicicletas después de la pandemia ha sido considerable. La gente debe tener cultura vial, los ciclistas deben ser los más responsables frente a cómo manejan en las ciclovías y en las calles. Primero, la responsabilidad euro. Segundo, el resto de los peatores también. Chile necesita educación vial. No está de más agregar que la bicicleta es técnicamente un vehículo para transportarse y como tal puede usted inscribirlo en el registro civil. Eso le permitirá tener el registro de su propiedad para en caso de robos, por ejemplo, comprobar su propiedad. Buenas noches, ¿cómo estará el tiempo para los próximos días? Hoy apareció tímidamente un poco de llovizna porque lluvia no como tal. Domingo, 18 grados de máxima mínima, 10 con cielos nublados, variando a despejado. El lunes aumenta poco la temperatura con máxima de 20 grados, 9 de mínima, misma condición que el domingo. El martes también ya sube la temperatura en Concepción, 22 de máxima, 10 de mínima con cielos despejados. En Los Ángeles, el domingo habrán 21 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes, 26 grados de máxima, 9 de mínima con nublado variando a despejado. Y el martes ya aparece plenamente el sol con 28 grados de máxima, 10 de mínima. Para la costa, el levo y también para la provincia de Arauco. Hablamos de un pronóstico para este domingo de 18 grados de máxima, 10 de mínima con cielos nublados, variando a despejado. Lo mismo para el lunes, pero con una máxima de 20 grados y una mínima de 9. El martes, 22 grados de máxima, 10 de mínima con cielos despejados. Llegamos al final de TVU Noticias Central de este sábado, ya 11 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto, en la revisión de hoy y también del resto de la semana. Las noticias más importantes que marcaron la agenda. Los invitamos a que continúe con nosotros en www.tvu.cl y también a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!